En la última edición nos encontramos con 18 empresas que señalaban que había ofertas, incluidas en el Cyber Monday en este tema, que no eran ofertas. Es decir, nosotros vigilamos antes con otro ministro de fe el precio de este producto, lo fuimos a verificar después y no se trataba de ofertas o se había subido el precio antes de bajarlo. Eso entonces conspira contra el efecto que la gran mayoría de las empresas busca, que es ofrecer productos y servicios a precios convenientes a los consumidores y afecta la confianza. Queremos trabajar sobre eso para que los consumidores en este medio tengan expectativas que se cumplen. Y en ese caso, por ejemplo, cuando hay una oferta que no era real, ¿puede bajo ese argumento, por ejemplo, una persona devolver sin mayor explicación un producto? Bueno, en este caso puede haber una infracción a la ley y la infracción a la ley puede también tener aparejadas compensaciones. Nosotros, aparte de las denuncias que hicimos, estamos haciendo 10 mediaciones colectivas con empresas justamente a propósito del tema del retardo. Porque hubo una explosión de reclamos a propósito del último Cyber Day de consumidores que decían, esto no me llegó en el término acordado. Y eso es parte del contrato. Por lo tanto, cuando a uno le dicen, mire, esta es otra empresa, yo no me dedico al transporte o a la entrega de productos, por lo tanto usted compró conmigo, pero es una empresa responsable, eso no es real. La empresa con la que uno compró es la que es responsable en los términos y condiciones y por eso lo que nosotros esperamos de este trabajo con las empresas en las mediaciones colectivas, que es un procedimiento prejudicial, es eventualmente que esto se termine hacia el futuro, pero también compensaciones e indemnizaciones para el caso de los consumidores que sufrieron estos daños.